¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFoz con un nuevo fanfic para el canal Esta es una historia en la que no tan solo Sasuke recibió la marca de la maldición, Naruto también Sin embargo, Kurama sin querer que controlen a Naruto, anula muchos de los efectos negativos del sello Haciendo que este sea realmente útil Y bueno, esto abre las puertas para que tanto Naruto como Sasuke crezcan mucho más como ninjas Y se formen como verdaderos hermanos Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Anime Enthusiast, quien es el autor intelectual Link a su página de fanficción en la descripción Capítulo 1, Marcando al demonio Al comienzo de la segunda fase de los exámenes de Chunin El equipo 7 estaba bastante seguro de que aprobarían el examen sin problemas Sasuke era considerado un genio entre los genins y ya despertó su Sharingan Naruto era engreído por derecho propio Pero tenía una buena cantidad de habilidades útiles Para usar en un lugar lleno de gente como el campo de entrenamiento número 44 Más conocido como el Bosque de la Muerte Sakura, para gente como ella No podía dejar de temblar mientras miraba alrededor de la oscuridad que se cernía sobre estas partes Preguntándose si se encontrarían con alguna bestia salvaje Como una tarántula gigante o tigres devoradores de hombres Sin mencionar el encuentro con la oposición real Como solo un apoyo para su equipo Sakura a menudo confiaba en Naruto o Sasuke para ayudarla cuando estaba en problemas Claro, fue tildada de genio erudita con altas calificaciones Y se rumoreaba que tenía habilidades tanto en el control de chakra como en técnicas de genjutsu Pero varios factores arruinaron el potencial imparable de la chica Una de las razones siendo ella misma, obviamente Desde la academia, adulaba a su compañero de equipo Uchiha Y solo empeoró cuando fue seleccionada como miembro del equipo 7 Para gran irritación de su sensei En lugar de entrenar para volverse más fuerte Sakura terminó adulando a Sasuke o pidiéndole una cita a dicho genin Por supuesto, si ataque Kakashi El hombre conocido como Sharingan no Kakashi Que copió más de mil técnicas Interrumpió fácilmente las tendencias femeninas de la niña Al entrenar a su equipo Que la historia sería diferente Sin embargo, debido a ciertos sucesos en el pasado Lo único en lo que piensa es en convertirlos en un equipo Que nunca debería haberse reunido en primer lugar Ahora, sin embargo, pasarían 5 días dentro de este bosque abandonado por Dios Enfrentándose a bestias salvajes y shinobi de otras tierras Ambos con la intención de matar al equipo 7 Para obtener el pergamino que poseían Su corazón incluso dio un vuelco Cuando el equipo se encontró con otro equipo de amegakure No pasó mucho tiempo viendo que Sasuke Lanzó una técnica de bola de fuego a los 3 sin previo aviso Atrapando a uno de ellos fácilmente Los otros 2 fueron tratados por los Kage Bunshins de Naruto Ninguno de los 3 murió Excepto que el que recibió la técnica de fuego Estaba inconsciente con quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo Naruto gritó al cielo ante la genialidad de su equipo Antes de buscar el pergamino del equipo Sasuke y Sakura en realidad estaban ansiosos Por ver si este equipo tenía el pergamino de la tierra Lo que significaba que solo necesitaban ir a la torre y terminar el examen Ah, lo encontré, date vallo Eh, mierda es el pergamino del cielo El rubio gritó a todo pulmón Antes de que el equipo desapareciera una vez más Sin embargo, la primera pelea cumplió un propósito Ahora tenían más confianza que antes Y en poco tiempo lucharían contra un equipo con el pergamino de la tierra Sin embargo, tal confianza se hizo a Nikos Cuando aterrizaron en lo alto de un árbol grueso Solo para que una fuerte ráfaga de viento los enviara a volar Naruto en una dirección y Sasuke barra Sakura en otra Cuando Naruto aterrizó Acarició su trasero varias veces para detener el dolor Antes de buscar a sus compañeros de equipo Las únicas cosas ante sus ojos eran árboles gigantes Antes de que una serpiente gigantesca apareciera de la nada El rubio gritó asustado Antes de que su determinación tomara el control Sin embargo, solo tuvo tiempo de agarrar un cuna y de su soporte Antes de que la serpiente se abalanzara sobre él y abriera sus fauces Tragándolo por completo Con Sasuke Tan pronto como Sasuke aterrizó en el suelo Comenzó a buscar a sus compañeros de equipo Sakura apareció primero Antes de dar la contraseña que Sasuke inventó en caso de que se separaran Después de asegurarse de que Sakura era realmente Sakura Comenzó a buscar a Naruto Mientras se preguntaba sobre esa técnica de Fouton Esa ráfaga de viento era demasiado poderosa para ser utilizada por un simple genin Después de mirar alrededor por un momento La voz de Naruto los alertó de su posición antes de que vieran a Naruto descansando su mano derecha en un árbol Mientras que la otra la usaba para sostener su estómago aparentemente herido Oigan ¿Están bien? Preguntó Naruto antes de que Sasuke levantara el cuna y de manera amenazante La contraseña ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuándo se supone que un ninja debe atacar? El rubio miró interrogante a su compañero de equipo Antes de mostrar una sonrisa de oreja a oreja Ah, sí, sé que, ah, es una buena oportunidad cuando una gran cantidad de enemigos están montando una escena No hay escondites, incluso en un lugar tranquilo Es importante que un ninja sepa el momento adecuado El momento es cuando el enemigo está cansado y su guardia está baja Tan pronto como Naruto terminó la contraseña Sakura respiró hondo aliviada Sasuke por su parte sonrió Antes de lanzar repentinamente el cuna y directamente a la cara de Naruto Tan sorprendido estaba que el rubio se tiró al suelo para esquivar el cuna Tanto él como Sakura exigieron preguntas por sus acciones Pero Sasuke permaneció con la sonrisa arrogante en su rostro No te hagas el ignorante conmigo Nuestro Naruto, el verdadero Naruto, nunca memorizaría una contraseña tan larga Admito que eres mejor en el enje e incluso hábil para esquivar el cuna Y desde una distancia tan cercana Pero aún así eres fallo en reflejar los gestos de Naruto Tan pronto como Sasuke explicó sus acciones Naruto, o más bien alguien transformado en él Comenzó a reír como una hiena Antes de lamerse los labios como si estuviera mirando un plato muy sabroso El falso Naruto se levantó e inmediatamente disipó la ilusión Antes de que un gran torrente de humo llenara el área, dejando al descubierto al enemigo Por lo que parece, era una mujer que llevaba la insignia de Kusagakure Era bastante alta para ser solo una genin Su cabello negro era largo y cada vez que miraba a Sasuke, se lamía los labios con anticipación Era como si Sasuke fuera la comida del día Activando su Sharingan, Sasuke no esperó el ataque y cargó contra la mujer en Taijutsu Empezó con una serie de puñetazos y patadas, pero nadie entendió sus fluidas maniobras defensivas El genin de Kusa incluso sonrió, antes de agarrar los brazos de Sasuke y arrojarlo contra un árbol El Uchiha volteó hacia atrás, usando el árbol como palanca para disgustarla una vez más Esta vez agarró un kunai y atacó a su oponente Sin embargo, fue inútil, ya que claramente estaba jugando con él todo el tiempo Sasuke tuvo suficiente de esta pelea, antes de ganar algo de distancia e iniciar la secuencia de sellos manuales Katongo Kaku no Jutsu, elemento fuego Técnica gran bola de fuego El infierno llameante cargó contra el genin de Kusa, quien por su parte solo sonrió cuando la técnica se acercó a su objetivo previsto Ella no hizo ningún esfuerzo por apartarse del camino, dándole a Sasuke la idea de que había derrotado a su oponente Sin embargo, tan pronto como el humo se asentó, el enemigo simplemente se paró detrás de un árbol con la sonrisa maliciosa en su rostro Sasuke, en ese momento, se estaba poniendo nervioso y cargado Esta vez, el genin de Kusa simplemente llevó la pelea a terrenos más altos, mientras Sasuke los perseguía Eventualmente la alcanzó, pero no había logrado asestar ni un solo golpe La mujer intentó lanzarle una patada directa al pecho, que lo envió volando un par de árboles Se las arregló para usar chakra para pararse en el árbol, antes de correr hacia un camino despejado Donde agarró un par de shuriken de tamaño mediano, atados con un cable invisible No lanzó los shurikens directamente a su oponente, sino a su alrededor Al principio, la mujer pensó que la puntería de Sasuke necesitaba mejorar e incluso se burló de él de esa manera Solo para que una sonrisa de satisfacción apareciera en su rostro mientras tiraba del cable invisible de los shurikens Girando su trayectoria, sorprendiendo al geniname El cable invisible terminó atándola a un árbol grueso y descubrió que no podía moverse El cable restringía sus movimientos Sasuke, luego, reunió todo el cable y lo mantuvo en su lugar con la boca Antes de pasar por una larga serie de sellos manuales para su técnica de fuego más fuerte jamás intentada en el campo de batalla Katon rishu kan no hutsu, elemento fuego Técnica del dragón de fuego Sasuke comenzó a arder, antes de dirigir el fuego acumulado a través de los cables que sujetaban a su enemigo Tras el impacto, ella gritó porque el dolor del ataque era demasiado para ella La técnica incluso fue al otro lado del árbol, como si fuera una fuerza imparable Después de eso, Sasuke respiró aliviado Nunca antes se había enfrentado a este tipo de enemigo Hiciera lo que hiciera, ella siempre iba uno o dos pasos por delante de él Imágenes de su inutilidad contra su hermano la noche del genocidio de su clan pasaron por sus ojos Sin embargo, para su sorpresa y miedo total La mujer apareció frente a él como si ni siquiera estuviera desconcertada por su técnica más fuerte Justo cuando Sakura apareció a su lado Sin embargo, pudieron ver que su rostro parecía estar derritiéndose Cucu, buen Sasuke-kun Muy bien, de hecho eres muy parentoso para alguien de tu edad Ahora, ¿por qué no dices que aumentemos el nivel de nuestra pelea? Fue lo siguiente que escucharon Antes de que tanto Sasuke como Sakura Fueran bombardeados con imágenes de su muerte Con Naruto La serpiente se estaba divirtiendo digiriendo a Naruto Mientras que el rubio estaba ocupado Gritando algunas obscenidades que enorgullecerían incluso a Anko Sin embargo, incluso él fue lo suficientemente inteligente Como para darse cuenta de que no le quedaba mucho tiempo Su cuerpo ya estaba cubierto con suficiente jugo gástrico Que su ropa estaba siendo digerida por minutos Muy pronto su piel también lo haría A menos que hiciera algo Era una vista tan grotesca dentro del estómago de la serpiente No podía ver mucho Pero podía ver los restos de la dieta bastante peculiar de la serpiente Vio lo suficiente para darse cuenta de que no era el primer humano en estar allí Sin embargo, no importaba cuánto pensara No podía encontrar la manera de escapar hasta que se le ocurrió una idea Fue más como un movimiento desesperado que cualquier otra cosa Cualquier movimiento estaba siendo restringido por los órganos de la serpiente Pero logró la fuerza suficiente para al menos unir sus manos para formar su sello de mano más familiar Es todo o nada Toma esto, maldita serpiente Tahu Kage Bunshin no Jutsu Técnica de múltiples clones de sombras Uno por uno, Naruto usó su técnica sin preocuparse por salvar chakra En poco tiempo, el estómago de la serpiente terminó inflándose como un globo Antes de que la criatura mortal fuera destrozada Naruto, aún cubierto de ácido gástrico Tosió varias veces, mientras imaginaba las consecuencias de no escapar La idea de la muerte no le era ajena Cuando su equipo se enfrentó a los Demon Brothers, Naruto se asustó En ese momento, se congeló y si no fuera por la ayuda de Sasuke Dudó que todavía estaría entre los vivos Ahora, ese viejo sentimiento volvió Oh, no debería ser una situación de rutina No todos los días te conviertes en el alimento de una serpiente Pero como Shinobi, necesitaba estar preparado para enfrentar adversidades como esta Sacudiendo la cabeza en negación Naruto comenzó a buscar a Sasuke o Sakura Empezó a mirar alrededor Antes de que el grito de Sakura llegara a su oído Sakura-chan está en problemas Debo irme inmediatamente Con Sasuke y Sakura Después de que Orochimaru usó esa extraña técnica Se conformó con dos kunais y se los arrojó a los todavía asustados genins Sasuke vio los kunais, pero no pudo hacer nada Él, entonces, agarró su propio kunai y perforó su propio muslo Con el fin de despertarlo de alguna manera del trance en el que Orochimaru los había puesto Rápidamente, agarró a Sakura, salvándola del kunai Aún así, Orochimaru presionó con su ataque burlón Lo que obligó a Sasuke a ponerse a la defensiva El genin de cabello negro estaba comenzando a encogerse de miedo Al ver una serpiente aparecer detrás de él Sasuke le gritó a su oponente Más como rogándole que lo dejara en paz Antes de lanzar varios shurikens a la serpiente Matándola Sin embargo, una vez más Orochimaru apareció desde el interior de la serpiente Lamiéndose los labios mientras lo hacía No puedes bajar la guardia, Sasuke-kun Una presa necesita forzar su mente todo el tiempo Y correr en presencia del depredador, dijo Orochimaru Antes de extender su cuerpo como una serpiente y atacar a Sasuke Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar al ya acobardado Sasuke Algunos kunai y shurikens aparecieron frente a él Deteniendo su camino justo cuando Naruto gritaba Hoy, lo siento, llegué tarde Sasuke Tuve que lidiar con algo en el camino aquí Naruto gritó mientras Orochimaru miraba al rubio Preguntándose qué pasó con la serpiente que envió para lidiar con el molesto mocoso Aún así, la presencia de Naruto hizo poco para aliviar la sensación de inseguridad de Sasuke Hasta ahora, cada vez que aparecía Naruto Terminaba arruinando las cosas La cosa era que en este momento Kakashi no estaba aquí para arreglar los errores del Dove No sabía qué hacer antes de que una idea acobardada apareciera en su mente Estaba por debajo de su orgullo como Uchiha siquiera pensar en tal cosa Pero este enemigo, quienquiera que sea Está muy por encima de su nivel y podría matarlo fácilmente Espera un minuto, llamó Sasuke Antes de alcanzar el pergamino dentro de su funda A cambio de dejarnos ir, te entregamos nuestro pergamino Toma, tómalo dijo Sasuke Para sorpresa y confusión de Sakura y Naruto Orochimaru solo sonrió ante la astucia del mocoso Niño inteligente, para salvarte a ti mismo, le das al depredador algo más precioso a cambio Sin embargo, parece que el orgullo del clan Uchiha no existe Si el heredero actúa cobardemente de esta manera El golpe obvio no tenía sentido en comparación con la supervivencia de Sasuke en este punto Solo tómalo y vete Lanzó el pergamino hacia Orochimaru Quien sonrió mientras observaba el artefacto acercándose lentamente a su posición Sin embargo, cuando la serpiente estaba a punto de obtenerlo El pergamino desapareció repentinamente cuando Naruto apareció en el árbol junto a ellos Sosteniendo el pergamino Sasuke estaba más que enojado con el rubio por su estupidez Mientras le gritaba al rubio que le diera el pergamino al enemigo de inmediato Naruto se tomó un momento para mirar a Sasuke Como si le hubiera crecido una segunda cabeza y se burló de su cobardía Este no era el Sasuke que conocía y el que era parte del equipo 7 Hoy teme, ¿estás loco? Renunciar al pergamino sería como decir que no aprobamos Vamos, maldita sea Quiero pasar y sé que tú también quieres Naruto sabía que hablar sería ineficaz Por lo que necesitaba hacerlo Transmitir su punto de vista Sin embargo, el hecho de que Sasuke se rindiera tan fácilmente hizo hervir su sangre Este no era el Sasuke que conocía, ni el que desafiaba todo el tiempo No era más que un conejito asustado Reuniendo toda la fuerza que pudo reunir Naruto lanzó un feroz puñetazo en la cara de Sasuke Enviándolo a volar Nadie podía ver sus ojos en el momento del golpe ¿Qué te pasa, maldita sea? Deja de intentar convertirte en el héroe Gritó Sasuke, antes de que algo dentro de él lo instara a dejar de respirar Este sentimiento de temor, era similar a la vez que se enfrentó a Sabusa Miró a Naruto, solo para jadear cuando los ojos del rubio cambiaron Eran ojos rojos sedimentados que prometían cualquier cosa menos la muerte Definitivamente ahora eres el Sasuke que conozco Solo eres un gato asustado tratando de salvar su propio trasero Estoy lidiando con este enemigo y vamos a aprobar este examen Dijo Naruto, antes de agarrar un kunai y atacar al enemigo que aún sonreía Orochimaru acaba de convocar a una de sus serpientes una vez más Y le ordenó que golpeara a Naruto Sin embargo, el problema era que ahora Naruto estaba Aunque inconscientemente, usando el chakra del zorro Alertando a Orochimaru al instante Vio a Naruto golpeando fuerte a la serpiente Y sintió instantáneamente la misma sensación de hace 12 años Cuando el mismísimo Kyuubi Noyoko apareció en Konoha Entonces, este es el mocoso Kyuubi Un poder tan notable, tal vez marcarlo también no es tan mala idea Podría resultar útil en el futuro Justo cuando Naruto logró romper la mandíbula de la serpiente Vio que la serpiente desaparecía y se lamió los labios una vez más Mientras tanto, Sasuke y Sakura se preguntaban Cuando había mostrado Naruto tal poder Naruto, entonces, cargó contra la serpiente Sanin disfrazada Solo para que la lengua del hombre envolviera el cuerpo de Naruto El rubio trató de luchar con todas sus fuerzas Para liberarse del agarre de Orochimaru Sin embargo, el hombre tenía suficiente chakra enfocado en su lengua Para mantener a raya a Naruto Incluso si inconscientemente estaba usando el chakra del zorro Tal fuerza solo logró aumentar el interés de Orochimaru En usar a Naruto contra el mismo pueblo que lo crió Sin más, bajó el cuerpo de Naruto hasta que el rubio estuvo frente a él Orochimaru hundió sus dientes en el cuello de Naruto Con tanta fuerza que el rubio gritó de dolor El veneno corrió instantáneamente por sus venas Y antes de que Naruto se diera cuenta Estaba inconsciente cuando un sello de aspecto extraño Apareció detrás de su cuello La fuerza de Naruto-kun será mejor canalizada Por el mismo sello que tiene Kimimaro-kun Ahora, para el de Sasuke Le daré el mismo que le di a la pequeña Anko Esto es más refinado Aumentando más su chakra que su fuerza Será perfecto para sus técnicas en el futuro Ahora, marquemos a Sasuke De punto tan pronto como se giró hacia el todavía aturdido Sasuke Arrojó a Naruto al suelo con fuerza Sasuke intentó moverse Pero Orochimaru aún tenía activado su genjutsu Lo que significa que Sasuke no podía moverse Sakura incluso trató de ayudar lanzando un kunai Pero Orochimaru solo usó dos dedos para detenerse Mientras extendía su cuello hacia el uchiha Antes de morderlo también Sasuke gritó de dolor Mientras el veneno corría por sus venas Y el sello maldito también apareció detrás de su cuello Orochimaru comenzó a reír en silencio Mientras reflexionaba sobre cuánto mejoraron sus probabilidades La fuerza y el dominio del Sharingan de Sasuke-kun son fantásticos Él demostrará ser mejor anfitrión que nadie Además finalmente tomaré posesión del Sharingan Además, puedo usar el chakra del zorro en Naruto Nadie me detendrá de mi objetivo Monstruo, ¿quién eres y qué les hiciste a Sasuke y Naruto? Sakura tenía lágrimas en los ojos y estaba temblando Lo que aumentó aún más el estado de ánimo de Orochimaru Mientras se reía de Sakura Mi nombre es Orochimaru y solo les di a los dos un pequeño y agradable regalo Con el tiempo, ambos me buscarán poder y estaré esperando Hasta que nos volvamos a encontrar Cucucu mientras reía, Orochimaru se hundió Debajo del árbol, usando una técnica de evasión doton Dejando a la pobre Sakura para ayudar a sus dos compañeros de equipo Capítulo 2, Poder Contaminado Apenas ha pasado un día desde la experiencia más aterradora del equipo 7 hasta el momento Y el único miembro consciente del equipo tuvo que cuidar de los otros dos por el momento Haruno Sakura llevó tanto a Sasuke como a Naruto a un pequeño escondite debajo de las raíces de un árbol cercano Lo que sea que haya hecho ese monstruo Orochimaru Sasuke y Naruto se enfermaron increíblemente después Las frentes de ambos ardían Lo que indicaba una fiebre De la que solo había leído en libros y la asustaba mucho Aquí estaba sola en medio de un bosque lleno de criaturas devoradoras de hombres ¿Qué pasaría si tuviera que defenderse de un carnívoro gigantesco? Digamos, por ejemplo, un oso o un tigre O incluso algo horrible como una tarántula Solo la idea de ver una araña del tamaño de un hombre con patas peludas Acercándose a ella era lo suficientemente aterrador Sin mencionar el hecho de que hasta que uno de ellos despertó Su equipo era vulnerable a otros ataques De repente, escuchó el brillo distintivo de la carne Quemándose y se estremeció al escuchar el gemido de dolor de Sasuke Mientras estaba inconsciente Tras una inspección más cercana Pudo ver el maldito sello impreso en su cuello brillando Tocó su frente y se sorprendió al sentir que estaba más caliente que antes Tomando otra toalla mojada de un balde a su lado Reemplazó la vieja, antes de suspirar consternada Probablemente por décima vez en el día La cantidad de intención asesina mostrada por Orochimaru La conmocionó hasta la médula y después de la pelea Estaba exhausta, aunque apenas se movía A pesar de eso, no podía simplemente cerrar los ojos y quedarse dormida Al hacer eso, solo estaría demostrando lo inútil que ha sido para el equipo hasta ahora Cuidar su salud tanto como fuera posible era lo único que podía hacer Mientras rezaban para que su posición no fuera encontrada ni por el enemigo Ni por la peculiar vida silvestre de este bosque Mirando a su otro compañero Se preguntó por qué el rubio no sentía el mismo dolor que Sasuke Viendo que su sello también brillaba Los diferentes diseños entre los sellos la intrigaron Siendo una erudita, Sakura tenía conocimiento por encima de sus habilidades Pero Furuinjutsu no estaba cubierto en la academia Dentro de la mente de Naruto Cuando Naruto abrió los ojos, asustado, no esperaba estar donde estaba ahora Recordó haber perdido el conocimiento en el bosque de la muerte Cuando esa maldita serpiente pedófila lo mordió en el cuello Esperaba despertarse y ver árboles y escuchar el ruido de la naturaleza Pero en cambio apareció en una especie de alcantarillado Y lo único que pudo escuchar fue el eco de las gotas de agua cayendo Caminó por los estrechos pasillos Mientras miraba las tuberías rojas que parecían llenar las paredes El intervalo entre las gotas de agua le dio una imaginación muy espeluznante Y podía sentir una extraña sensación de animosidad en este lugar Por extraño que suene, ya que parecía que estaba solo Naruto La voz susurrada, llamándolo, asustó tremendamente al rubio Miró a su alrededor, pero no pudo ver nada Aparte de agua y pasillos estrechos Aún así, por alguna insondable razón Sus piernas se movieron solas hacia uno de los corredores Se preguntó por qué estaba pasando esto ¿Por qué estaba aquí y dónde estaba aquí? Por esa manera No podía entender nada mientras sus piernas Lo llevaban por los estrechos pasillos El susurro se intensificó Aún llamando su nombre ya que ahora podía sentir malicia Como nunca antes la había sentido Ni siquiera ese tipo Orochimaru podía producir tal sentimiento Y Naruto, hasta ahora, pensó que Orochimaru era el enemigo más poderoso al que se enfrentaría La voz ahora cambió su discurso y asustó aún más al rubio Naruto, así que finalmente viniste a verme Ven, ven y encuentra tu perdición Sigue el camino de la sangre Tan pronto como lo escuchó Naruto miró hacia abajo y se dio cuenta de que en lugar de agua El camino frente a él tenía un color rojo No se atrevería a asumir que estaba caminando en un charco de sangre Esta experiencia, hasta ahora, ha sido lo suficientemente extraña sin eso El rubio caminó, probablemente 5 minutos más Antes de entrar en lo que probablemente era el último corredor Ya que el camino frente a él terminaba en una habitación gigantesca Y podía ver un vacío negro al final de la habitación Detrás de lo que parecía ser un prisión gigantesca El hombre que construyó este lugar infernal debe estar loco Razonó Naruto mientras entraba en la habitación Tan pronto como entró en la espaciosa habitación Naruto se sorprendió al ver que recuperaba el control sobre sus piernas una vez más El área se llenó de animosidad Mientras caminaba hacia la jaula aparentemente vacía frente a él Se preguntó por qué se hizo una jaula tan grande y para quién Seguro que al chico le faltaba el departamento del cerebro Pero incluso él podía decir que esta jaula no estaba destinada a un ser humano Ni a ningún animal que conociera De repente se quedó sin aliento una vez Que dos ojos rojos entrecerrados aparecieron de la nada, mirándolo Los ojos estaban fácilmente a una gran distancia del suelo Y el rubio hizo lo mismo que todos harían al darse cuenta de que una bestia gigantesca estaba frente a él Empezó a temblar de miedo Cuando los dientes se mostraron, así como la siguiente intención asesina Naruto simplemente no pudo respirar correctamente La criatura, frente a él, parecía disfrutar al sentir miedo y desesperación frente a él Después de tanto tiempo atrapada dentro de este cuerpo La criatura dio un paso más para mostrarle a su anfitrión La apariencia completa del monstruo que mantuvo encarcelado todos estos años Solo supo de él recientemente, debido a un maldito Chunin Tan pronto como la imagen completa del zorro apareció frente a Naruto Jadeo mientras trataba de pronunciar su nombre Conocía la imagen del zorro, gracias a los libros de la academia La figura opresiva hizo que el rubio cayera de trasero ya que No podía creer que el todopoderoso Kyuubi Noyoku estaba frente a él Recordó al bastardo Mizuki diciendo que él era un Hinchuriki Por lo tanto, el carcelero del Kyuubi De repente Así que, parece que mi carcelero ha venido a mi encuentro Por fin Naruto reconoció la subestimación cuando vio uno y A pesar de ser un demonio, la más fuerte de las bestias con cola Algo dentro de Naruto siempre tomaba acción una vez que sentía que estaba siendo menospreciado Sobre Con una nueva determinación, se levantó del charco de sangre Y miró a los ojos del zorro por primera vez Desde que entró en la habitación El zorro notó con bastante diversión Como su carcelero intentaba mostrar un lado valiente Parece que, una vez más, necesitas mi ayuda Deberías haberte inclinado ante la presencia del todopoderoso Kyuubi Noyoku Debido a la presión dentro de esta extraña cámara Cuando Naruto habló, salió débil Sin embargo, se aclaró un poco la garganta y se dirigió al zorro Como si pudiera hablar con un demonio como lo haría con un ser humano Oye, maldito zorro, ¿quién eres tú para exigirme que haga cosas, eh? No sé cómo diablos llegué aquí Pero Kami sabe que si pudiera elegir Preferiría nunca ver tu cara Tan pronto como se dio cuenta de a quién se dirigía Se arrepintió de sus palabras Los ojos del zorro se estrecharon ante el rubio Y Naruto sintió como si la criatura se lo fuera a comer vivo El zorro, por su parte, nunca vio una falta de respeto tan flagrante Viniendo de un enano patético Mataría al enemigo por mucho menos de lo que dijo Naruto Aún así, el hecho de que el rubio estuviera aquí Tenía prioridad sobre lanzarse insultos entre ellos Sin embargo, a pesar de todo El zorro estaba experimentando una nueva sensación de diversión Ante el coraje de este niño para enfrentarse al zorro Seguramente, el zorro conoció a toneladas de hombres que no tenían su valentía Deberías cuidar tu boca en mi presencia, Mokoso Si no fuera por esta jaula, serías comido Ahora, creo que ya es hora de que discutamos con qué te marcó esa serpiente maldita El recuerdo de Naruto siendo golpeado vino con toda su fuerza Cuando el símbolo del sello maldito apareció en la pared cerca de la jaula Seguramente fue amplificado, porque el sello real no ocuparía una pared entera Comenzó a brillar en rojo de repente y el rubio sintió un fuerte dolor recorriendo su sistema De hecho, esa serpiente colocó este sello sobre nosotros Con el único propósito de usarnos en el futuro Es una obra maestra, como la que se usó para sellarme dentro de tu patético niño ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos quitárnoslo, destruirlo o algo así? Realmente me está doliendo Solo un imbécil no aceptaría el poder que irradia este sello En ocasiones normales, simplemente me desharía de él, enfocando una gota de mi energía Por lo que puedo ver, tiene algún tipo de apego al lanzador En lugar de destruirlo, lo doblaré para que puedas usarlo sin las repercusiones Puedes agradecerme más tarde, mocoso Inmediatamente después, el aura del zorro apareció debajo de la criatura y, lenta pero seguramente, alcanzó el sello Al contacto, Naruto tuvo que cerrar los ojos para no ser cegado por la repentina luz que envolvió la cámara Cuando la luz se atenuó, Naruto volvió a mirar el sello, solo para ver que en lugar de la tinta negra, el sello era rojo Mientras Naruto observaba el sello, Kyuubi explicó los cambios realizados por él Naruto ahora podía activar el sello sin preocuparse por las repercusiones, como la ira o perder el control de la voluntad de Orochimaru El genin no tuvo tiempo de cuestionar al zorro ya que, fue expulsado de los confines de su mente al mundo exterior Tan pronto como abrió los ojos, un aura roja lo envolvió, sorprendiendo a la audiencia al sentir, una vez más, el mismo nivel de poder que irradiaba a otra persona Incluso el otro influenciado por el sello maldito se sorprendió al ver a Naruto Mientras Naruto hablaba con el zorro, un equipo de Otogakura eligió este momento de debilidad para atacar al equipo 7 Y, por lo tanto, Sakura tuvo que dar un paso al frente y defender a su equipo Por supuesto, ella no tuvo oportunidad contra 3 genins de alto nivel y fue capturada fácilmente Fue solo debido a la aparición repentina de un genin un año mayor llamado Rogle Que las posibilidades de supervivencia de Sakura mejoraron Sin embargo, debido a un ataque de sonido, Rogle quedó incapacitado Sin embargo, cuando esto sucedió, sus compañeros de equipo Neji y Tenten llegaron para ayudar e incluso el equipo 10 también llegó Estaban a punto de enfrentarse al enemigo en ayuda de Sakura cuando Uchiha Sasuke despertó, rodeado por un aura púrpura malévola Su piel estaba cubierta de marcas negras y tenía una sonrisa malvada en su rostro Su sola presencia asustó a dos de los Otogenins El otro llamado Saku trató de actuar con valentía antes de que Sasuke apareciera detrás de él y le rompiera los brazos Aún manteniendo esa sonrisa diabólica en su rostro Rogle quedó incapacitado Sin embargo, cuando esto sucedió, sus compañeros de equipo Neji y Tenten llegaron para ayudar e incluso el equipo 10 también llegó Estaban a punto de enfrentarse al enemigo en ayuda de Sakura cuando Uchiha Sasuke despertó, rodeado por un aura púrpura malévola Su piel estaba cubierta de marcas negras y tenía una sonrisa malvada en su rostro Su sola presencia asustó a dos de los Otogenins El otro llamado Saku trató de actuar con valentía antes de que Sasuke apareciera detrás de él y le rompiera los brazos Aún manteniendo esa sonrisa diabólica en su rostro Rogle quedó incapacitado Sin embargo, cuando esto sucedió, sus compañeros de equipo Neji y Tenten llegaron para ayudar e incluso el equipo 10 también llegó Estaban a punto de enfrentarse al enemigo en ayuda de Sakura cuando Uchiha Sasuke despertó, rodeado por un aura púrpura malévola Su piel estaba cubierta de marcas negras y tenía una sonrisa malvada en su rostro Su sola presencia asustó a dos de los Otogenins El otro llamado Saku trató de actuar con valentía antes de que Sasuke apareciera detrás de él y le rompiera los brazos, aún manteniendo esa sonrisa diabólica en su rostro Su piel estaba cubierta de marcas negras y tenía una sonrisa malvada en su rostro Su sola presencia asustó a dos de los Otogenins El otro llamado Saku trató de actuar con valentía antes de que Sasuke apareciera detrás de él y le rompiera los brazos, aún manteniendo esa sonrisa diabólica en su rostro Su piel estaba cubierta de marcas negras y tenía una sonrisa malvada en su rostro Su sola presencia asustó a dos de los Otogenins El otro llamado Saku trató de actuar con valentía antes de que Sasuke apareciera detrás de él y le rompiera los brazos, aún manteniendo esa sonrisa diabólica en su rostro Sakura no pudo soportar más a este nuevo Sasuke y se movió para abrazarlo, rogándole que se detuviera Sin embargo, se congeló cuando sintió la misma energía que irradiaba Sasuke proveniente de otro lugar Al girar, vio que su otro compañero de equipo se levantaba Naruto, al registrar lo que estaba pasando frente a él, se preguntó qué estaba pasando Vio ninjas de Konoha y un equipo que llevaba una insignia diferente Vio que Sakura estaba gravemente herida e inmediatamente se puso nerviosa Vio a Sasuke también y estaba lleno de extrañas marcas en su rostro Por supuesto, no podía ver que su rostro también estaba cubierto de marcas, rojas, cortesía del sello maldito de la tierra alterado por el Kyuubi Su mente concluyó que primero debía tratar con los Genin Sotogakure Se volvió así a el más cercano, el que tenía vendajes en la cabeza y desapareció Apareció frente al hombre sorprendido y le dio un fuerte puño en la cara, que lo envió volando De repente, una sonrisa apareció en su rostro mientras atacaba al que tenía el brazo roto Saku no pudo hacer nada y recibió un golpe similar en la cara Quedó inconsciente poco después, dejando solo a la mujer del equipo despierta para lidiar con el doble maldito Kim se dio cuenta de que las probabilidades de que ella recibiera el mismo tratamiento eran bastante altas Por lo que le dio el pergamino de tierra de su equipo a Sakura y escapó Sasuke se movió para detenerla, pero Naruto apareció frente a él, deteniendo sus movimientos Naruto ahora sabía lo que Kyuubi le estaba diciendo Contrario a su sentido de calma, el rostro de Sasuke era pura maldad No necesitamos atacarla, Sasuke Tenemos el pergamino que debemos pasar La audiencia sorprendida solo vio como la energía que rodeaba a Naruto y Sasuke se desvanecía Los miembros masculinos del equipo 7 se observaron unos a otros durante algún tiempo Sasuke ahora recordaba que Naruto también había sido mordido por Orochimaru y le sonrió al rubio Durante bastante tiempo, todo lo que quería era encontrar a alguien digno contra quien demostrar sus habilidades Naruto, a pesar de ser el perdedor de la clase, lentamente se volvió más fuerte y ahora ambos compartían algo que solo lo haría más fuerte en el futuro Naruto sería a quien derrotaría, antes de apuntar a su hermano Tal vez, Naruto podría ser el que necesitaba para despertar el siguiente paso del Sharingan Puedo ver que posees un gran poder en ti, Naruto, de ahora en adelante, serás mi rival por el poder Me probaré contra ti, así que será mejor que estés preparado Con la animosidad desaparecida, las personas a su alrededor se relajaron Ino se ofreció a arreglar el cabello de Sakura, mientras que Chouji y Shikamaru comenzaron la conversación Sasuke y Naruto crearon cierta distancia entre ellos Neji, Le y Tentem ya partieron hacia la torre, ya que su presencia ya no era necesaria 20 minutos después, ambos equipos se dirigieron juntos hacia la torre, ya que ambos tenían los dos pergaminos recogidos Han, sé que el equipo 7 tuvo que recolectar otro pergamino, porque en el canon, Orochimaru se tragó el suyo Pero recuerda que en el capítulo 1, Naruto recuperó el pergamino Orochimaru no lo tomó El viaje hacia la torre se reanudó sin que el equipo 7 pronunciara una sola palabra De repente, Naruto estaba extrañamente callado, mientras que Sakura miraba a sus dos compañeros de equipo Preguntándose que les había pasado Recordó que, al igual que Sasuke, Naruto también fue mordido y eso la preocupó mucho ¿Qué sería de ellos ahora? Recordó lo que le dijo Orochimaru después de morder a sus compañeros Retrospectiva activada Mi nombre es Orochimaru y solo les di a los dos un pequeño y lindo regalo Con el tiempo, ambos me buscarán poder y estaré esperando Hasta que nos volvamos a encontrar Cucucu Retroceso apagado No sabía qué hacer, ni sabía si se suponía que debía hacer algo Amaba a Sasuke más que a la vida misma y Naruto también era su compañero de equipo Pero, ¿y si se lo cuenta Kakashi-sensei? Él sabría qué hacer con esta situación Pero, ¿y si Sasuke estaba resentido con ella por tal cosa? Sakura no podía permitirse el lujo de soportar el resentimiento de Sasuke Pero sería peor si alguna vez abandonara la aldea y fuera Orochimaru por nada más que poder Naruto también era un problema ¿Iría él también? Las palabras de un Sanin no podían subestimarse Especialmente el criminal número uno de Konoha Necesitaba contárselo o al menos a Kakashi-sensei Finalmente, los dos equipos llegaron al interior de la torre Ambos equipos no sabían qué hacer Antes de que a Shikamaru se le ocurriera la idea de abrir ambos pergaminos Los equipos cumplieron y los abrieron Antes de lanzar los pergaminos unos metros De repente, dos columnas de humo aparecieron dentro del pergaminó Revelando a Iruka del pergaminó del equipo 7 Y al mismo Chunin que bloqueó la puerta al comienzo de los exámenes llamado Izumo Al ver que ambos fueron convocados al mismo tiempo Decidieron rotar para la explicación Iruka fue el primero Felicitaciones a todos ustedes Pasaron la segunda etapa de los exámenes Chunin Me alegro de que eligieran no abrir los pergaminos antes de entrar a la torre Eso significa que entendieron el concepto detrás de este examen Iruka-sensei, ¿qué pasaría si abrimos antes? La pregunta de Naruto fue respondida por Izumo El concepto detrás de este ejercicio es demostrar la determinación del ninja A veces, recibirás un documento muy importante con la orden de entregarlo a otro país Incluso a otra aldea Por lo general, dicho documento es muy importante Aunque un ninja es no se supone que debes leerlo Sin embargo, tendrás que protegerlo de los enemigos de la aldea Aún, sin siquiera saber qué información estaba escrita en él Si fueras a abrir, de antemano, se supondrá que la misión fue fallida Por lo tanto, si alguien abrió el pergaminó antes Uno de los supervisores de Chunin lo dejaría inconsciente Debido a la cantidad de responsabilidad Algunos genins decidieron caer en la tentación Y abrieron el pergaminó para ver qué había en él La explicación fue bastante larga, pero Naruto entendió Iruka explicó después Ahora, para aquellos que pasaron Debo explicar el significado detrás de los pergaminos del cielo y la tierra Sin miran la placa detrás de mí Contiene un mensaje muy importante para todos ustedes Si no posees el cielo, adquiere conocimiento y prepárate Si no posees la tierra, corre por los campos y busca fuerza Si tienes andos, los caminos peligrosos se convertirán en seguros Este es el secreto de un Chunin Te guiará por tu camino Las miradas en los rostros de los genins no tenían precio El de Naruto fue, con mucho, el más divertido Ya que tenía problemas incluso para entender algunas de las palabras que salían de la boca de Iruka Viendo las miradas confundidas en sus rostros, les explicaré Este es el principal Okage Sama Escribió que todos deberían tener en cuenta como Chunin Deben sustituir las palabras cielo y tierra por conocimiento y fuerza Por ejemplo, si el punto débil de Naruto es su cerebro Entonces debería estudiar y prepararse para las misiones Ante esto, Iruka escuchó a Naruto murmurar algo Mientras Sakura se reía de él a pesar de todo Pero Iruka ignoró y continuó con la explicación Además, si el punto débil de Sakura e Ino es la fuerza Ambas deben entrenarse todos los días Por lo tanto, si posees tanto el cielo como la tierra o el conocimiento y la fuerza Entonces cualquier misión peligrosa será segura Incluso puede volverse fácil Dependiendo de la misión ahora Viendo que todavía hay tiempo para los exámenes Vamos a te guiaré a un lugar donde puedas descansar Síguenos Los dos equipos sonrieron ante la explicación Antes de seguir a los dos Chunins hacia sus alojamientos Tenían al menos tres días más para descansar Antes de que terminaran los exámenes Sakura optó por darse una larga ducha Mientras que Naruto fue a comer algo Sasuke siguió su camino hacia Dios sabe dónde El equipo de este decidió simplemente descansar y ahorrar energía Para lo que sucederá a continuación Ahora solo, mientras pedía un poco de ramen Naruto reflexionó sobre el sello maldito y lo que Kyuubi le dijo Este poder estaba contaminado, él lo sabía A pesar de todo, Kyuubi lo hizo para que no sufriera las consecuencias de su uso Sin embargo, mientras su problema estaba resuelto El de Sasuke no Recordó la cara de Sasuke con el sello maldito activo Y se preguntó qué habría pasado si no hubiera estado allí para detener a Luchia Tres días después Dentro de una habitación bastante espaciosa ubicada dentro de los límites de la torre Se ubicaron dos personas mientras discutían los últimos eventos Que conmocionaron al pueblo escondido en las hojas El Sanin Orochimaru logró infiltrarse en los exámenes de Chunin y estaba detrás de algo o más bien de alguien Mitarashi Anko, la mujer de cabello púrpura y una gabardina verde Estaba ocupada masajeando el lado derecho de su cuello donde se veía el mismo sello maldito del cielo Después de lidiar con Sasuke y Naruto, Orochimaru se peleó con ella Sin embargo, debido a su influencia sobre su sello maldito, no pudo concentrar su chakra correctamente Como resultado, quedó indefensa ante el hombre, quien en lugar de matarla la dejó vivir para que pudiera darle un mensaje a Luchia En caso de que decidiera detener los exámenes de Chunin, Orochimaru traería su ira sobre la aldea y mataría a todos La segunda persona, el Sandaime Okage miró a Anko con preocupación mientras fumaba su pipa ¿Cómo te sientes? ¿Todavía te duele el sello maldito? La mujer asintió, a pesar del dolor No, ha mejorado gracias a usted, Okage-sama Entonces, me estás contando sobre Orochimaru y lo que deseaba al infiltrarse en los exámenes de Chunin Dijo el Okage, antes de que Anko grumiera al recordar Ya era de noche y tenía la espalda contra el árbol mientras su foca maldita la lastimaba Orochimaru solo sonrió mientras se acercaba a la posición de Anko Se arrodilló frente a ella y esperó a que sus ojos enojados lo miraran Por encima de todas las cosas, disfrutó ver una determinación tan feroz proveniente de su primer aprendiz Todavía se le escapaba al hombre cuanto odio le tenía y por qué la foca maldita no lo aprovechaba Aún así, era mucho mejor, supuso Él la sorprendió al acariciarle la mejilla de manera afectuosa, como si todo el pasado pudiera borrarse Quiero un chico, o más bien dos Uno lleva las habilidades de un Uchiha y el otro posee una cantidad infinita de chakra, que no es humano El primero es sin duda Uchiha Sasuke Creo que el segundo hijo que desea es Uzumaki Naruto La noticia sorprendió al Sandaime Sabía que Orochimaru fantaseaba con el Sharingan incluso antes de escapar de la aldea Sin embargo, un atentado contra Naruto, más bien el Kyurubi dentro de él, era absurdo El Sandaime Okage estaba a punto de hablar cuando una voz como de radio comenzó a hablarle a Anko Era un Chunin y por lo que dijo, los exámenes de Chunin habían terminado con 21 Genins aprobados Con los números, tendría que ocurrir un partido preliminar para poder reducir los participantes Según el Chunin, la última vez que hubo necesidad de preliminares fue hace 5 años De todos modos, continuaremos con el examen Después, discutiremos los posibles motivos detrás del deseo de Orochimaru Anko asintió ante la orden y se levantó de su asiento hacia la salida Minutos después, todos los Genins que pasaron la segunda fase Estaban alineados dentro de lo que parecía ser un Dojo dentro de la torre La habitación era bastante espaciosa con dos brazos en la parte trasera Sosteniendo el sello del carnero Era bastante extraño en opinión de Naruto Pero mantuvo este pensamiento en su mente por el momento Mirando un poco a su alrededor, notó que además de él y el equipo 10 El equipo 8 también había pasado Se sorprendió de que el equipo de Otogakure también estuviera allí Recordó haber evitado que Sasuke los matara hace dos días Y se preguntó cómo pudieron recolectar los dos pergaminos necesarios Para atravesar el bosque de la muerte Para los que aprobaron, felicidades La voz de Anko resonó en todo el claro Mientras usaba un micrófono conectado a su oído Sus ojos recorrieron a los aspirantes a Chunin por un segundo Antes de mirar a Sasuke y Naruto por un poco más de tiempo La idea de que Orochimaru quisiera el Kyuubi en Naruto Le provocó escalofríos en la espalda No tenía nada en contra del niño Pero enfadarse con el bijuru más fuerte que existía Obviamente tendría terribles consecuencias Se preguntó que iba a hacer el okage con los genins recién malditos Ella notó con un nivel de simpatía a Sasuke Ya que el chico estaba haciendo lo mismo que ella en ocasiones Frotando la parte de atrás de su cuello Para detener el dolor del sello maldito Ahora, cállense todos okage Sama hablará El viejo sandaime okage se aclaró la garganta Me gustaría felicitar a todos aquí Por aprobar la segunda etapa de los exámenes Chunin Además, me gustaría explicar el motivo detrás de los exámenes Chunin Permitiendo poco tiempo para que los genins digirieran lo que estaba por venir El okage continuó Debido a las repercusiones causadas por las grandes guerras Shinobi Se crearon los exámenes Chunin Para que cada pueblo muestre su fuerza sin recurrir a guerras Los exámenes Chunin son una simulación de guerra entre pueblos Con dicho evento, cada nación puede mostrar su fuerza A una audiencia, compuesta por nobles y posibles clientes de todas las naciones elementales Sin temor a las repercusiones de la guerra Promoviendo así las buenas relaciones entre los pueblos La tercera parte del examen estará compuesta por peleas uno contra uno La explicación no fue tarea fácil y como siempre Los genins tenían dudas sobre la necesidad de dicha forma de pensar Por supuesto, está relacionado con la profesión de ninja y la historia entre naciones Lo siento, okage Sama ¿Pero qué quiere decir con buenas relaciones entre los pueblos? Fue Tenten quien preguntó Al colocar a genins de diferentes aldeas entre sí en un torneo La audiencia, llena de posibles clientes Puede elegir a qué nación contratar para una misión De esta manera, ninguna nación se verá favorecida en detrimento de la otra Fomentando así las buenas relaciones Entre pueblos Cuando vio que nadie haría preguntas Se giró para explicar más en la tercera parte del examen Cuando una persona se materializó frente a él Vistiendo un uniforme Chunin y un pañuelo El hombre tenía flequillo debajo de los ojos y su rostro indicaba algún tipo de enfermedad terrible Su tos crónica delató su situación mientras se dirigía al okage Okage Sama, permítame tomarlo desde aquí Preguntó Ayate mientras el okage asentía Luego, se volvió así a los genins, antes de toser un poco más Antes de pasar a la tercera fase de los exámenes Chunin Debemos disminuir el número de candidatos Como explicó Okage Sama El evento principal, que tendrá lugar dentro de un mes Contará con la presencia de altos dignatarios y nobles Por lo tanto, si todos ustedes participarán Tomaría demasiado tiempo Por lo tanto, en este momento Tendremos un partido preliminar Para reducir al menos la mitad del número actual Como esperaba, los genins protestaron por esta situación Sin embargo, fue Kiba quien se lo dijo al Hounin ¿Estás bromeando? Todos acabamos de escapar del infierno por 5 días Todos estamos exhaustos Me temo que el mundo shinobi es injusto La última vez que surgió la necesidad de preliminares fue hace 5 años Ahora, ofreceré esta oportunidad para aquellos que no quieren o son incapaces de luchar para irse Por favor levanta tus manos Al principio, nadie lo planteó Estaban ocupados mirándose para ver quién abandonaba el examen De repente, se levantó un brazo y pertenecía a un genin bastante alto con cabello plateado y anteojos Estaba mostrando una sonrisa en su rostro que indicaba juego sucio Pero Ayate solo miró el nombre del hombre en su historial Y luego descartó al genin llamado Kabuto Tanto el Okage como Anko sospechaban de él, pero lo dejaron pasar Hasta que la segunda parte realmente terminó, no pudieron hacer nada Su enfoque, en este momento, era la pelea de los genins O mejor dicho, la pelea de Uchiha Sasuke Por lo que sabían, Orochimaru le dio el sello maldito solo a Sasuke Pero el Okage tenía la mayor sospecha de que su ex alumno también había marcado a Naruto Esperar controlar un Hinchuriki no fue fácil Por lo tanto, Orochimaru debe haber colocado algo sobre el niño para ejercer control más adelante Volviendo a Ayate, se dirigía a la multitud de genins Ahora, el tablero detrás de mí seleccionará a los oponentes El resto tendrá que esperar en los niveles superiores Que comiencen los preliminares, soltó una tos cuando el tablero cobró vida Repasando los nombres de los genins al azar como si fueran máquinas tragamonedas Máquina Cuando las imágenes aparecieron en el tablero, Sasuke mostró una sonrisa Pero se detuvo una vez que sintió que el dolor aumentaba debido al sello maldito Su combate fue contra otro genin de Konoha llamado Yoroi A quien admitió no haber visto nunca antes en su vida Como los partidos estaban en marcha, todos subieron a los niveles superiores Siendo el equipo 7 el último Kakashi se acercó a su equipo con las manos en el bolsillo La expresión de su rostro indicaba simple aburrimiento Pero por dentro estaba preocupado por Sasuke e incluso por Naruto Por lo que escuchó de lo Kage Aunque todavía tenía que confirmar lo que Orochimaru le hizo a Naruto Sabía lo que le hizo a Sasuke Tan pronto como pasó junto a Luchia Comenzó una conversación susurrada que sabía que solo Sasuke escucharía Sasuke, no uses el sello maldito La orden pareció impactante para el Luchia Porque no estaba al tanto de que su sensei lo supiera Aunque era de esperarse Así que sabías El sello maldito está profundamente adherido a tu chakra Por lo que sería prudente centrarte más en el Taijutsu Al menos, hasta que podamos hacer algo al respecto Confío en que no tendrás muchos problemas en ese departamento La siguiente oración dijo mientras seguía a Sakura y Naruto escaleras arriba Todavía tenía que hablar con Naruto Pero eso podía esperar Si Naruto hubiera recibido el sello maldito Entonces estaría sufriendo los mismos síntomas que Sasuke Y al mirar la gran sonrisa en su rostro y su actitud presumiblemente indolora No había evidencia de un sello maldito Al ver a Kakashi, Sakura deseaba con todas sus fuerzas Contarle sobre el sello maldito en los cuellos de Naruto y Sasuke Sin embargo, ella estaba aún más en conflicto ahora que antes Un día antes de las preliminares Sasuke reconoció la posibilidad de que ella abriera la boca Y logró convencerla A través de una acalorada discusión De que no debía entrometerse en los asuntos de otras personas Ella no estaba de acuerdo con él por primera vez en su vida Sin embargo, sus sentimientos por él se interpusieron en el camino de contárselo a Kakashi La pelea ahora estaba en marcha cuando Sasuke se paró frente a Yoroi Estuvo de acuerdo con Kakashi en que hasta que pudiera explorar el sello maldito con más profundidad No lo usaría Una parte de él estaba enojado por no poder usar chakra en absoluto para esta pelea Como Uchiha, se enorgullecía de sus técnicas de fuego y sus ojos Sharingan Aún así, sería un buen desafío para él poner a prueba sus habilidades Ayate tosió un poco antes de autorizar que comenzar a la pelea El oponente de Sasuke no esperó y también cargó contra el Uchiha, usando Taijutsu simple Mientras se acercaba, Sasuke se dio cuenta de que el hombre era más grande que él Por lo tanto teóricamente más fuerte Por lo tanto, decidió capitalizar un principio específico de lo que aprendió en Taijutsu Cuando el oponente es mucho más fuerte que tú, simplemente usa su fuerza contra él Yoroi vino con un fuerte puñetazo dirigido a la cara de Sasuke, solo para que el Uchiha se tirara al suelo y colocó su pie derecho sobre la rodilla del hombre y el izquierdo cerca del pie de Yoroi, haciéndolo caer al suelo Sasuke, pronto, agarró su brazo y lo contuvo, al mismo tiempo que amenazaba con romperlo Al principio, parecía que tenía la sartén por el mango, antes de que Yoroi sonriera y usara su mano libre para agarrar la camisa de Sasuke, antes de que sus manos comenzaran a brillar Sasuke inmediatamente sintió que algo andaba mal con su chakra Se las arregló para soltar el agarre de Yoroi y le dio una patada en la cara Hizo algunas volteretas hacia atrás, pero se detuvo una vez que el dolor se volvió insoportable Concentrándose en nutrir un poco el dolor, desvió su atención de su oponente, permitiendo que Yoroi apareciera frente a él ¿Estás, chupando mi chakra? La comprensión forzó una sonrisa detrás de la máscara de Yoroi cuando pensó que ahora era demasiado tarde para Sasuke Muy astuto de tu parte al darte cuenta, pero me temo que ahora es demasiado tarde A pesar del agarre momentáneo de Sasuke, con una mano derecha temblorosa, logró agarrar un kunai dentro de su bolsa Y rápidamente atacó a Yoroi, abriendo una profunda herida en su ropa Unos centímetros más allá y seguramente, el hombre perdería mucha sangre Sasuke aprovechó las maravillas del hombre y atacó usando Taijutsu una vez más Se las arregló para conectar una buena secuencia de patadas, siendo la última un movimiento que copió de Rogle Envió al hombre a volar con una patada alta, antes de que él también saltara, apareciendo debajo de Yoroi La fuerza de la patada lo desorientó, por lo que mientras caía, Sasuke comenzó a voltear para asestar el golpe final Gruñó en el aire desde que perdió el control sobre el sello maldito cuando comenzó a extenderse sobre su rostro Lo que provocó que Elokage, Anko y Kakashi se prepararan en caso de que necesitaran inmovilizar a Sasuke Sasuke, sin embargo, se mordió el labio inferior indignado por perder el control de su cuerpo Y prácticamente obligó a alejar el sello maldito Mientras volteaba y terminaba su ataque de Taijutsu titulado Shishiren Dan' Se sorprendieron de que Sasuke lograra detener el sello maldito solo con su voluntad Cuando Ayate declaró a Sasuke el ganador del partido Sin embargo, Kakashi no esperó a que subiera las escaleras, ya que agarró a Sasuke y se alejó de la arena En el otro lado de la habitación, un Otohouning disfrazado sonrió ante esto Supuso que debería seguir a Kakashi y ver qué planeaba hacer con Sasuke Mientras tanto, Ayate emitió la segunda lucha An, no me voy a centrar mucho en las otras peleas, ya que no hay mucha necesidad Todos ya saben lo que pasó En cambio, cuando regrese a las peleas, será el turno de Naruto Sasuke y Kakashi Sasuke se quedó de pie en el centro de la habitación Mientras veía a Kakashi plantando varios kunais a su alrededor en un círculo Supuso que tenía algo que ver con el sello maldito en su cuello Pero esperó a que su sensei terminara lo que sea que estaba planeando hacer Una vez que plantó el último kunai, Kakashi miró a su estudiante con expresión aburrida Se tomó un momento para reflexionar sobre la situación presentada ante él y las posibles repercusiones que resultarían de lo que estaba a punto de decirle a Sasuke Fue doloroso y, en realidad, estaba en contra de las órdenes del ocaje Como el último Uchiha, todo en Sasuke se consideraba sensible, pero el anciano tenía fe en que la voluntad de fuego ardía intensamente dentro del niño, a pesar de su frío exterior Sasuke, después de que termine de explicarte esto, no quiero que respondas de inmediato Como estoy seguro de que sabes, el sello maldito en tu cuello es un tema muy delicado Okage-sama preguntó que te explique tus opciones Hay un jutsu de sellado que es capaz de sellar el sello maldito, lo que mejoraría tus posibilidades de controlarlo Al colocar este sello alrededor del sello maldito y en función de tu voluntad de bloquear su fuerza, podemos mejor contenerlo Por la mirada en el rostro de Kakashi, Sasuke podía decir que deseaba que el Uchiha eligiera este camino, a pesar de que ahora conocía sus otras opciones, pero escuchó de todos modos Tu otra opción, que te dio el ocaje, era que usaras el sello maldito a voluntad La conmoción en el rostro de Sasuke fue bastante evidente y, para ser justos, Kakashi también se sorprendió cuando escuchó las razones de Hiruzen para eso A pesar de saber que los Zambu mantendrían sus ojos constantemente en Sasuke, Kakashi se preguntó si, con esto, Konoha terminaría entregando a Sasuke a Orochimaru en bandeja de plata Incluso Orochimaru, escondido de las sombras, se sorprendió de esto mientras se preguntaba, que estaría pensando su viejo sensei Sasuke, por su parte, se mostró sorprendido por el voto de confianza Sin duda, el ocaje se aseguraría de estar al tanto de él, de alguna manera El dolor que sintió fue porque trató de repeler el sello maldito Necesitaba poder para matar a su hermano, eso era seguro Se volvió así a su sensei con una cara seria Seguramente, el anciano exigiría algo a cambio, razonó ¿Cuál es el problema si tuviera que elegir la segunda opción? Kakashi sabía que Sasuke iría por el segundo Okage-sama solo está interesado en el bienestar de la aldea, Sasuke La vaga respuesta fue bastante clarificadora Uchiha Sasuke puede estar perdido en la venganza Pero fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el Sanin Orochimaru Quería algo a cambio de darle poder Y darle cualquier cosa al criminal más buscado de Konoha Además de Itachi, sería, en esencia, considerado una traición contra el pueblo oculto en las hojas Sasuke supuso que no era una condición difícil de mantener Tal vez, esto también podría funcionar a su favor, ya que lo único que le importaba ahora era matar a su hermano y revivir su clan Kakashi a sintió bastante preocupado por la elección de Sasuke Sin embargo, no fue su decisión, sino la del Okage Solo esperaba que esta decisión no le causara problemas a Konoha en el futuro Orochimaru, por otro lado, no disfrutó este curso de acción Debería haber estado encantado de que Sasuke usara el sello maldito Pero algo en su mente se preguntó Si tal vez dicho enfoque podría convencer a Sasuke de permanecer en la aldea En lugar de lo contrario No hizo falta mucha inteligencia para entender lo que dijo Kakashi Tal vez, subestimó un poco a su sensei Una vez de vuelta en el dojo, Sasuke y Kakashi se sorprendieron al ver que la pelea de Naruto sería la siguiente Según Sakura, Aburame Shino ganó su partido contra Oto Genin Sakuishikamaru ganó contra Oto Kunoichi Kin Ahora, la cuarta pelea fue Naruto contra Kiba Ambos portadores de Sharigan asintieron Antes de que una Kunoichi Hounin llamada Kurenai se acercara a Kakashi El Hounin espantapájaros la miró con la mitad de su ojo visible abierto mientras se preguntaba de que quería hablar Tu genin debería perder a Kakashi No hay forma de que pueda vencer a Kiba Sasuke no entendía por qué Pero en realidad consideró decirle al Hounin que no subestimara a Naruto Algo que nunca había pensado antes Al igual que él, Naruto era huérfano Como él, el rubio estaba solo y también como él, Naruto recibió un sello maldito Estos tres hechos por sí solos abrieron amablemente los ojos de Sasuke a quien era exactamente Uzumaki Naruto El hecho de que pertenecieran al mismo equipo era irrelevante para Sasuke Kakashi, por su parte, solo sonrió ante el comentario del Hounin, lo que enfureció a Kurenai La primera vez que Kakashi mostró esa sonrisa, quería lanzar su genjutsu más poderoso La sensación solo aumentó con el tiempo Ya veremos, Kurenai Naruto ha madurado mucho desde la academia Apuesto a que te sorprenderás la mirada de suficiencia en el rostro de Kurenai no cambió Ella le sonrió y se giró para ver la pelea Podría considerarse orgullo de su parte con respecto a su alumna Pero cualquier cosa que saliera de la boca de Kakashi tenía su mérito Sin embargo, el rubio fue el último muerto de la academia Incluso con Sharingan no Kakashi como su sensei, no podría ser mejor que Kiba Sakura, a pesar de todo, quería animar a su compañera de equipo y lo haría Volviendo a la pelea en cuestión, Kiba usó el periodo anterior al anuncio de Ayate para hablar un poco mal de Naruto Oye, Naruto, ¿por qué no te rindes ya? No hay forma de que un último muerto como tú pueda vencernos a Akamaru y a mí El perro incluso dejó escapar un ladrido en reconocimiento a lo que dijo Kiba, para disgusto de Naruto Decidió que usar el sello maldito no sería el mejor curso de acción en este momento, por alguna razón Usaría las habilidades que ella poseía Te haré comer esas palabras, aliento de perro Ayate había tenido suficiente de esto y autorizó la pelea Los dos oponentes se miraron por un momento, mientras la audiencia discutía entre ellos que Kiba ganaría así de rápido Esas voces pertenecían a Ino y Chouji Shikamaru estaría de acuerdo, excepto que recordaba lo que hizo Naruto en el bosque de la muerte Esa energía que lo rodeaba era extraña Aún más extraño fue que logró lidiar con el geninoto con solo un golpe No podía predecir el resultado de este partido Fue Kiba quien hizo el primer movimiento mientras moldeaba chakra para su técnica Inmediatamente se agachó en el suelo como un canino mientras sus uñas y dientes se alargaban Él, entonces, desapareció de la vista, sorprendiendo a Naruto Sus ojos vieron brevemente algunos escombros de peleas anteriores Cuando Kiba lo golpeó en el estómago, el rubio ya logró reemplazar su cuerpo con madera cercana Sin embargo, se sorprendió por la velocidad de Kiba Kiba, por su parte, se sorprendió de que el rubio lograra usar el kawarimi tan rápido Se encogió de hombros y cargó una vez más, esta vez lanzando un fuerte ataque en el pecho de Naruto, enviándolo a volar De hecho, le quitó algo de aire a Naruto, pero se las arregló para levantarse y sacar un kunai de su bolsa para ayudarlo Kiba cargó una vez más, esta vez con las uñas, pero al subestimar al rubio y atacar el mismo lugar que antes Naruto logró detenerlo con su kunai Bastante sorprendido por el movimiento, Kiba se distanció del rubio por un tiempo Sin embargo, sonrió cuando Akamaru saltó detrás de Naruto y comenzó a morder el brazo del rubio Con la distracción de Akamaru, Kiba cargó contra Naruto Naruto notó el movimiento de Kiba y asestó un fuerte puñetazo en la cara de Akamaru, antes de lanzarlo directamente hacia Kiba Tan preocupado estaba por el bienestar de su compañero, que dejó pasar el ataque para ver si Akamaru estaba bien Kiba le gruñó a Naruto por lastimar a Akamaru, antes de darle una pastilla roja a su compañero Se acabó esta vez, Naruto Estaba considerando tomarlo con calma contigo Jurujinbunshin no Jutsu, técnica de clon de bestia Naruto se sorprendió cuando el pelaje de Akamaru se puso rojo Se sorprendió aún más cuando el perro saltó a la espalda de Kiba y se transformó en otro Kiba Como si uno ya no fuera difícil para empezar Kiba y Akamaru sonrieron y cargaron a Naruto al mismo tiempo Empezaron a girar como locos De repente, formaron dos ejercicios mientras cargaban contra Naruto a gran velocidad Era la técnica más fuerte de Kiba hasta el momento y la usaría contra el rubio por lo que le hizo a Akamaru Gatsuga, técnica de doble colmillo perforante Actuando rápidamente, Naruto logró salir del camino de ambos ejercicios Pero nunca apartó la vista de los ejercicios mientras giraban y cargaban una vez más Esta vez, estuvo cerca como un segundo después El segundo taladro lo atraparía Kiba y Akamaru lo atacaron sin descanso, sin darle tiempo para atacar Agarrando rápidamente una bomba de humo del interior de su bolsa La arrojó al suelo, envolviéndolo por dentro Los simulacros continuaron su ataque, pero con la bomba de humo, no pudieron ver Cuando se disipó el humo, toda la audiencia estaba confundida cuando en lugar de Naruto, apareció un tercer Kiba Los tres se miraron con cara de asombro Kakashi y Sasuke sonrieron ante la forma de pensar de Naruto Chouhi, Ino y Shikamaru se sorprendieron al ver que Kiba estaba teniendo problemas con Naruto Shikamaru fue porque pensó que el rubio usaría esa energía del bosque de la muerte El hecho de que recurriera a otros medios de ataque contra Kiba lo sorprendió Lo que lo sorprendió aún más fue que Naruto tenía un cerebro para enje en Kiba A pesar de la situación, Kiba fue el que sonrió mientras se giraba hacia uno de los parecidos y lo golpeaba Un buen plan, Naruto, pero no puedes engañarme La sonrisa de Kiba se convirtió en sorpresa cuando el enje se despejó Apareciendo un Akamaru derrotado en lugar de Naruto Tan perdido estaba que en lugar de concentrarse en sus sentidos, golpeó al verdadero Akamaru Kiba se sorprendió una vez más El primer Akamaru golpeado se levantó y se convirtió en un Naruto sonriente Cargó contra Kiba y le dio un puñetazo feroz en la cara Viendo que su oponente estaba concentrado en el hecho de que acababa de golpear a Akamaru Pensando que era Naruto Kurenai se sorprendió de la estrategia del chico y se preguntó si los informes de la academia eran precisos Kiba se levantó del suelo y cualquiera podía ver en sus ojos que estaba más que enojado en ese momento Naruto no solo golpeó a Akamaru, sino que también obligó a Kiba a hacerlo Kiba incluso temblaba de rabia, mientras que Naruto retomó su sonrisa de triunfo Supuso que era hora de usar esa técnica Hoy Kiba, 2 contra 1 fue injusto, aliento de perro Kiba tuvo que morderse un poco la mano Para controlar su rabia hacia el rubio Si te gustan tanto los números, entonces tengo una sorpresa para ti Tahukage Bunshin no Jutsu Técnica de clonación de múltiples sombras Tan pronto como las palabras escaparon de su boca La audiencia abrió la boca, en su mayoría sin creer el número de clones Que aparecieron rodeando al también sorprendido Kiba Mientras miraba a su alrededor, todo lo que podía ver era cabello rubio y chaquetas naranjas Solo los de arriba tenían una buena ventaja al saber cuantos clones había allí Los únicos que conocían el conocimiento del niño sobre la técnica de Kage Bunshin Y la amplia capacidad de chakra eran el Okage, Kakashi, Yumi no Iruka Que estaban viendo la pelea con una sonrisa en el rostro al ver el crecimiento de Naruto Kurenai se preguntó como diablos Naruto podía crear tantos clones Mientras miraba a Kakashi con el rabillo del ojo El Hounin espantapájaros parecía distante de las cosas a su alrededor Pero por dentro le sonreía a Kurenai Por pertenecer a la lista formada por ninjas que subestimaban a Uzumaki y Naruto La mujer, por su parte, sintió un poco de vergüenza al subestimar al oponente de Kiba Al igual que Kiba y ahora no había forma de que él pudiera ganar Cuando los clones atacaron, Kiba logró acabar con un par de docenas impulsado por pura ira Sin embargo, no pudo lidiar con el resto ya que fue golpeado sin piedad Al igual que Mizuki hace unos meses Un par de minutos después de la paliza Los clones desaparecieron cuando el supervisor se acercó al inconsciente y golpeó a Kiba en el suelo Usó sus dedos para sentir el pulso y se sorprendió al sentirlo por la paliza que presenció Naruto parecía inquieto al ver la mirada de sorpresa en el rostro del supervisor Si no mataría a Mizuki, ciertamente no mataría a un compañero de clase Orochimaru, de vuelta con su disfraz, solo podía babear de anticipación al ver cuánto chakra poseía Naruto Pensar que el rubio no usó ni el sello maldito ni el chakra del zorro y logró producir esta cantidad de Kage Bunshins Pronto, con Sasuke, mientras el rubio regresaba a los niveles superiores Mantuvo su sonrisa tonta, mostrándolo feliz que estaba por ganar su partido y pasar las preliminares Vio que su equipo lo estaba mirando y, por extraño que parezca, le estaban sonriendo Incluso Sasuke por alguna razón que no entendía El resto de las peleas progresaron con cada genin, dándolo mejor de sí para calificar para la tercera y última fase del examen Chouji perdió su batalla contra el ninja del sonido dosu Sakura se enfrentó a Ino, un partido que resultó en un empate Kankuro logró ganar su pelea contra un genin mayor de Konoha Cantó su truco de títeres y la kunoichi de arena temari, superó a Tenten a través de su experiencia en jutsu de viento Sin embargo, los últimos dos partidos le mostraron a los genins dos cosas El primero de ellos fue nunca meterse con Sabaku no Gaara En su combate contra Rock Lee, usó su arena y aplastó completamente el brazo derecho y la pierna derecha de Lee La lucha comenzó con Lee dominando a Gaara en velocidad Sin embargo, cuando Gaara logró atrapar a Lee, el combate terminó Con las heridas, no había garantía de que Lee pudiera reanudar su vida como ninja No fue tan simple caso de extremidades rotas Estaban en una palabra, aplastados por la arena aplastante La otra cosa que aprendieron los genins, fue el profundo odio entre las dos ramas del clan Yuga El genio de la rama familiar Yuga Neji se enfrentó a Yuga Hinata, hija del líder del clan Yuga y Ashi La pelea fue realmente dramática ya que todos conocían el alma bondadosa de Hinata A pesar de eso, Neji no tuvo remordimientos y le lanzó golpes mortales a Hiwuken sin parar En medio de la golpiza, Hinata reaccionó al ser alentada por un Naruto enfurecido Sin embargo, eso solo aumentó la golpiza que recibió Hija del líder del clan Yuga y Ashi La pelea fue realmente dramática ya que todos conocían el alma bondadosa de Hinata A pesar de eso, Neji no tuvo remordimientos y le lanzó golpes mortales a Hiwuken sin parar En medio de la golpiza, Hinata reaccionó al ser alentada por un Naruto enfurecido Sin embargo, eso solo aumentó la golpiza que recibió Hija del líder del clan Yuga y Ashi La pelea fue realmente dramática ya que todos conocían el alma bondadosa de Hinata A pesar de eso, Neji no tuvo remordimientos y le lanzó golpes mortales a Hiwuken sin parar En medio de la golpiza, Hinata reaccionó al ser alentada por un Naruto enfurecido Sin embargo, eso solo aumentó la golpiza que recibió Al final, Hinata casi es asesinada por su prima, si Ayate decidiera llamar a la pelea un minuto más tarde, lo habría hecho Naruto la atendió justo después de que terminó la pelea e incluso amenazó a Neji con golpearlo en la siguiente parte del examen Para sorpresa de Kurena y al ver que el rubio defendía tanto a su alumno Eventualmente, los preliminares terminaron antes de que el Okage felicitará a los que pasaron e inspirará a los que no lo hicieron Para que pudieran volver a intentarlo la próxima vez Luego, para aquellos que aprobaron, llegó el momento de elegir quienes serían sus oponentes Formaron una fila frente a Anko y cada uno sacó un número de una caja de madera, para poder formar la pareja Esto tomó menos de un minuto, ya que a todos los que pasaron se les pidió que dijeran sus números en voz alta Después de eso, tanto Anko como Morino y Vicky escribieron los nombres en un tablero diferente Que indicaba una tabla de torneo, desde la primera pelea hasta el campeón del torneo hasta llegar a la cima Los partidos se liquidaron de la siguiente manera La tercera y última fase del examen ocurrirá dentro de un mes a partir de ahora Dijo el Okage, sorprendiendo a los que pasaban Hay dos razones detrás de esto Dado que actuará para una audiencia, necesitaremos tiempo para preparar las convocatorias necesarias para los dignatarios que asistirán al torneo Además, estos partidos anteriores se produjeron bajo la premisa de que cada uno de estabas peleando contra un extraño Lo cual ya no es el caso Necesitarás tiempo para entrenar para incorporar nuevas habilidades o tal vez mejorar las que ya tienes Entonces, para que las finales sean justas y justas, estamos dando este mes para prepararte El grupo de Genins asintió mientras cada uno miraba a sus respectivos oponentes con sentimientos encontrados Neji sonrió al ver que su primer oponente sería fácil Naruto, por su parte, fulminó con la mirada a Neji, por lo que le hizo a Hinata Sasuke miró a los ojos a Gaara por un momento, ya que ambos estaban bastante ansiosos por este encuentro Con los preliminares terminados, los Genins fueron escoltados fuera del bosque a su respectivo lugar de descanso En el plazo de un mes, se volverían a encontrar en el estadio de los exámenes Chunin Al día siguiente, el ocaje estaba dentro de su oficina, mientras fumaba su pipa Frente a él estaba la lista de altos dignatarios que invitaría a la última parte de los exámenes de Chunin Sin embargo, esta tarea no era necesariamente una preocupación en este momento Frente a él estaban Hounin Kakashi y Tokubetsu Hounin Anko El ocaje los llamó a ambos aquí para discutir lo que sucedió en el bosque de la muerte entre Orochimaru y dos de los Genins de Kakashi No hace falta decir que tanto Sasuke como Naruto necesitaban estar preparados para los exámenes Ya que seguramente Orochimaru haría su movimiento en ese momento Sin embargo, todo el propósito del periodo de un mes era que los Genins se prepararan mejor y mejoraran Dicho esto, ataque Kakashi no podía entrenarlos a los dos juntos El primer oponente de Sasuke será el hijo de Kasekage, Gaara Lo entrenaré para mejorar aún más su Sharingan y lograr que se adapte al sello maldito Según sus instrucciones, o Kage-sama Si me demuestra que está listo, consideraré enseñarle El Elichidori tal nivel de confianza en su alumno, reflexionó el ocaje Tal como lo había hecho con Orochimaru cuando era solo un Genin Independientemente, Elichidori era una técnica de asesinato Y enseñarle a un Genin una técnica de rango A de dicho calibre era inaudito Aún así, confiaba en que Kakashi haría lo correcto, en lo que a Sasuke se refería ¿Qué piensas hacer con respecto a Naruto? Al igual que Sasuke, se enfrentará a un oponente difícil y no podrás entrenarlo Anko permaneció en silencio durante toda la conversación Y se preguntó por qué el ocaje la llamó Si tenía la intención de hablar sobre el entrenamiento de Naruto y Sasuke Ebisu ya aceptó ser el tutor de Naruto durante el mes La increíble capacidad de chakra de Naruto hace que sea difícil controlarlo Con un tutor de élite como Ebisu Estoy seguro de que el control del chakra de Naruto mejorará Además de eso, no creo que tengamos mucho margen de mejora en un mes Al menos hasta donde un Genin debería saber de todos modos El entrenamiento elemental sería un buen comienzo, pero un mes no es suficiente para eso El ocaje no pudo evitar estar de acuerdo en que tomó tiempo desarrollar la afinidad elemental de un shinobi Pero en lo que no estuvo de acuerdo fue en la elección de Kakashi como reemplazo del maestro de Naruto Si bien estoy de acuerdo contigo con respecto al elemento Creo que Ebisu, a pesar de ser un tutor de élite, no logrará resultados con alguien como Naruto Por lo que me dijo Hiruka, Naruto es más un aprendiz de prueba y error Enfocarse en explicaciones teóricas sobre el control de los chakras no logrará grandes resultados Y como dijiste, para cuando entienda lo que Ebisu está tratando de enseñarle El período del mes habrá terminado No dudo de tus habilidades como maestro, Kakashi Pero creo que hay un maestro más adecuado para mejorar sus habilidades E incluso me atrevo a decir que esta persona podría ayudarlo a desarrollar su afinidad más rápido La sonrisa en el rostro de la Okage le dijo a la silenciosa Anko que no le gustaría lo que estaba a punto de suceder Al Okage no le molestó el espantapájaros ¿A quién sugiere entonces Okage-sama? Tenía la sensación de que ya sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos El Okage sonrió, antes de volverse así a la ya enfurecida Anko ¿Crees que puedes cuidar de él, Anko? Sabía que la mujer explotaría en unos dos segundos, pero nunca dejó de divertir a este anciano ¿Qué? Ahora se supone que debo cuidar a un mocoso A la mierda, me ocuparé de él muy bien Cuando te encuentres con él, Kakashi, dile que se encuentre conmigo en el puesto de Drango al mediodía Caminó así a la manija, pero se detuvo una vez que llegó a la manija y abrió Ah, y asegúrate de advertirle que será mi pequeño juguete durante todo el mes No me haré responsable si aparece en el hospital todo magullado y lleno de agujeros Ella cerró la puerta de un portazo después, dejando a un Okage divertido y a un Kakashi sorprendido Quien luego se giró para ver la sonrisa en el rostro de su líder ¿Ese sabio Okage-sama? Esa amenaza parecía genuina Una gran carcajada salió de la boca del Okage y Kakashi se preguntó si tal vez la vejez había perdido la cordura Naruto estará bien, estoy seguro Si alguien puede ayudarlo a mejorar sus habilidades, esa persona sería ella De todos modos, Naruto trabaja mejor con la acción que con los libros Yanko solía entrenar a los Shinobian Buu Junior Kakashi sabía que el anciano tenía otra razón para eso Ya que de repente el anciano se tomó en serio la terrible experiencia Ella también es nuestra mejor apuesta para descubrir que le hizo Orochimaru a Naruto en el bosque de la muerte Kakashi Si algo manipuló el sello de Minato, entonces debo contactar a Hiraiya de inmediato Kakashi asintió en comprensión Bueno, entonces me iré a buscar a Sasuke y Naruto para contarles las noticias Él, entonces, desapareció usando un Shunshin Con Sasuke Uchiha Sasuke estaba a punto de dejar el complejo de su familia cuando vio a Kakashi parado en la salida Mientras leía ese libro suyo Al ver al Genin, Kakashi cerró el libro y se acercó a Sasuke con las manos en los bolsillos Sasuke, empaca tus maletas, nos vamos a comenzar tu entrenamiento para los exámenes Ya obtuve autorización del Okage Sasuke solo asintió y regresó a su casa para empacar según las instrucciones Con Naruto, un Kage Bunshin de Kakashi apareció frente al departamento de Naruto justo cuando abrió la puerta Oika Kakashi-sensei, estaba a punto de ir a buscarte Ahora, podemos comenzar mi entrenamiento Naruto, entrenaré a Sasuke para los exámenes La repentina información sorprendió a Naruto y protestó muy bien ¿Qué? Oh, ¿y qué? Me estás abandonando y entrenando a Sasuke, ¿cuál es el problema aquí? Naruto hizo su mejor cara de ira, pero el clon Kakashi solo mantuvo su expresión normal El oponente de Sasuke es Gaara Naruto Necesitará todo el entrenamiento que pueda para enfrentarse a él Y no, no te abandoné, aunque me duele que pienses tampoco en tu sensei Un buen amigo mío accedió a entrenarte durante todo el mes Debes reunirte con ella en el puesto de Drango en una hora Naruto siguió mirando a Hounen con cara de ira Entrenaduro, Naruto Con la motivación adecuada, puedes superar cualquier obstáculo que se te presente Estoy ansioso por ver los resultados de tu entrenamiento dentro de un mes Hasta entonces, cuídate El clon de Kakashi se disipó poco después, lo que enfureció aún más al rubio Sin embargo, el rubio no se dejaría intimidar por esto Necesitaba hacerse más fuerte Convertirse en Chunin significaba un paso más hacia su sueño Okage Más, una hora después, una vez que llegó frente al puesto de Drango Entró y miró a su alrededor para encontrar al que lo entrenaría durante todo el mes Sin embargo, le sorprendió que solo hubiera una persona allí Naruto se preguntaba dónde conoció a la kunoichi frente a él No había muchas kunoichis que usaran gabarrinas Tenían el cabello morado y usaban espinillera zambú en las piernas Cuando Anko se giró y sonrió a su cargo El rostro de Naruto se quedó en blanco por el miedo al recordar dónde la vio por primera vez Llegas tarde, mocoso, estaré para, cuidándote Ah, es la loca de los exámenes Chunin Corran por sus vidas El rubio gritó al cielo mientras corría lejos de Anko Una vena apareció en su frente cuando tomó todos los palos de Drango vacíos E incluso algunos sembones de su bolsa y persiguió a Naruto que gritaba La voz de la mocosa ya era molesta, sin que él la llamara loca O, él pagaría caro por eso Fue una persecución salvaje por todo el pueblo Ya que Naruto estaba ocupado esquivando los sembón que lanzaba Anko enfurecida Naruto rápidamente pasó junto a Sasuke y Kakashi Sin detenerse ni una sola vez para saludarlos o maldecir a Kakashi por hacerle esto Cuando Anko pasó con una gran carga de sembones entre los dedos Kakashi solo le sonrió a su alumno Mientras Sasuke miraba a su sensei Sin embargo, estaba tratando con todas sus fuerzas de no reírse de la escena Finalmente, Naruto entró en un campo de entrenamiento que era, de hecho Un bosque cubierto de árboles y un bonito río Usó la caminata de árbol para trepar a un árbol Antes de que la mujer dejara de perseguirlo Mocoso, bájate de ahí, ya no te lanzaré sembones Solo quiero hablar contigo El seño fruncido en su rostro le dijo Que no confiaba lo suficiente en ella para hacer eso Sin embargo, cuando ella se alejó de él, hacia el lago Pensó que estaba diciendo la verdad Entonces, él la siguió, hasta la orilla del río Cuando Anko subió a la parte superior del río Y caminó como lo estaba haciendo antes Mirando hacia atrás, vio que él no la estaba siguiendo Ella sonrió, sabiendo que como dijo Kakashi El rubio necesitaba ejercicios de control de chakra Oh, mocoso, aclaremos una cosa No me gusta cuidar a los pequeños mocosos Así que si es entrenar lo que deseas Entonces entrenar es lo que obtendrás No estoy acostumbrado a entrenar a los pequeños genins Así que lo haré Darle el mismo tiempo difícil que le doy al personal junior de Anbu En cuanto escuche alguna queja de tu parte Me iré y estarás por tu cuenta ¿Tú entiendes? Naruto asintió, aunque algo dentro de su mente Le dijo muy seriamente que lo reconsiderara Ninguna técnica de genjutsu funcionaría jamás Ahora, el ocaje estaba en contra de que te concentrarás tanto en tu elemento Pero lo intentaremos Recuerda, durante un mes, serás mío para jugar Y no podrás descansar hasta quizás dos días antes del examen Y solo si tengo ganas Esta actitud de tipo general en realidad excitaba a Naruto En lugar de asustándolos y la mitad de lo que ella pretendía enseñarle pasara Entonces sin duda ganaría este torneo Anko pudo ver, en sus ojos Que el chico no estaba asustado Y solo sirvió para encender algo dentro de ella Mientras buscaba un trozo de papel blanco dentro de su bolsa Si le gusta tanto ser torturado Se enamorará de mí, razonó En serio, incluso el joven Anbu estaría temblando en este momento Tal vez, entrenar a este mocoso no sería tan malo después de todo Pero primero, necesitaba aprender su elemento Esta regla de que el chakra elemental es una habilidad de nivel Chunin era una mierda Y ella tenía la intención de al menos enseñarle una técnica o dos de su elemento Ahora, antes de comenzar a explicarte sobre los elementos Me gustaría ver con cual te sientes más adecuado Así que enfoca un poco de chakra a través de esta hoja de papel aquí Está hecha de un árbol especial aquí en Konoha Cuando Naruto tomó el papel con su mano derecha Lo miró por un momento, antes de mirar a la mujer frente a él Él asintió y cerró los ojos por un segundo Cuando abrió, se sorprendió al ver que el papel estaba cortado en varios pedazos Al mirar la repentina cara de asombro de Anko Naruto se preguntó si había hecho mal el ejercicio En realidad, lo que sorprendió a Anko no fue el hecho De que ella tuvo que enseñarle el elemento viento Claro, fue considerado el elemento más difícil de dominar Debido a su volatilidad Lo que la sorprendió fue que normalmente el papel solo se cortaría una vez Recordó cuando un amigo de ella, Asuma, se hizo la prueba El papel de Naruto, en cambio, fue cortado varias veces Lo que quizás indica una afinidad muy fuerte por este elemento Que era bastante inaudito Sin embargo, Naruto todavía estaba perdido Ah, ¿qué significa esto? Ella despertó de su sorpresa y explicó Dependerá de usted hacerlos realidad Ahora, en lo que respecta al horario No tendrás mucho tiempo para dormir Hablaba en serio sobre lo que dije antes Estaremos entrenando desde el amanecer hasta el atardecer E incluso durante las noches Lo que sea necesario, Anko-sensei dijo Naruto Ganándose una sonrisa diabólica de Anko Bienvenido al infierno, entonces, Uzumaki Naruto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!